Música Hablamos con los chefs y socios también de esta asociación que ya se da el pistoletazo de salida, ya está inaugurada. Podría ser vuestros pedidos desde ya, cocina a domicilio, por los mejores. Bueno, vamos a hablar con nuestro querido amigo Regín, que lleva mucho año en Marbella. Nos hace degustar sus mejores productos, lo hemos visto cómo trabaja y la verdad es que es genial. Yo creo que en este equipo, en estos socios, son los mejores de los mejores. Una gran selección para poder disfrutar de la gastronomía, que es uno de los grandes placeres de la vida. Regín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, fíjate que yo había escuchado hablar de esta asociación, aunque no tenía ese pistoletazo de salida, ¿no? Como ya hoy se le va a dar y tú estás aquí, que yo digo que no sé cuántos sois, pero sois los mejores. Bueno, somos profesionales, calificados, para trabajar en una casa sin saber no se puede, a la orden del cliente, de lo que quiere, lo que le guste. No sé, yo creo que necesita gente profesional. Claro que sí. Bueno, fíjate que cada vez más, yo te comentaba antes, pues nos gusta más contratar el servicio de catering o que nos hagan la comida porque no queremos salir. Y hay muchos espacios en Marbella, de muchas fincas, chalés o la misma casa, o sea, hay para todo. Aquí vemos varios espacios en el cual cada uno está cocinando algo y yo me gustaría saber qué has preparado tú para esta presentación. Bueno, yo para la presentación, simple mi punto fuerte, que todo es un tipo de variedad grande de pan, una quiche salada, un aperitivo, un picnic o una cosa, y simple mi punto fuerte, todo lo que es pastelería. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención porque yo he visto decorando, la decoración es muy importante porque siempre comemos con la vista, es muy importante que entre por el ojo y luego pues hacia el estómago. Pero por ejemplo vemos un cisne que es una obra de arte porque lo has hecho tú además y está hecho pues como se trabaja el vidrio, que se infla y se mordea y has hecho igual, pero con caramelo. Sí, con caramelo se puede hacer todo tipo, es una manera de hacer decoración que, digamos, que poco profesional sabe trabajar porque necesita muchísima hora de práctica y una técnica bastante complicada. Yo me parece más difícil que trabajar el caramelo que el cristal, ¿eh? Sí, no, el caramelo es difícil, el cristal es una cosa que es bastante especial. Se puede romper en cualquier momento. No, no, sí, 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 seguro, se puede romper ya al punto de cocción que es muy importante, saber refriarlo, que el azúcar no puede ser frío a todos los sitios, necesita que esté caliente al mismo sitio y una cosa bastante especial. Bueno, y luego vas a comenzar con esos aperitivos como ese salado y vas luego a finalizar con lo dulce, ¿no? Que ahí vemos ya ahí entra el caramelo y tus tartas y también más cosas. Y varios tipos de pan, el pan con aceite, aceituna, el pan de nuez con pasta, pan de centeno, pan de integral, pan de semilla, la baguette, la chapata, vaya que varios tipos de cosas. Y bueno, ya vamos a lo dulce, porque si trabaja, bueno, es algo que es muy francés, ¿no? Lo que son los macarons, ¿no? Los macarons, sí, una cosa muy conocida en Francia, esos son artesanales, hechos para mí, no son tipo, lo que llamamos congelados, son cosas que son hechas de esta mañana. Y todos los dulces que ha preparado también, la repostería, que lo hace muy bien, para eso están los almendros también, que lo hace genial. Yo quería preguntarte, todos esos platos que estamos viendo, esto ya se pueden encargar y lo servís al momento, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que encargarlos? Depende del momento, esto hay que pasar por nuestro refa, tenemos un servicio que corre el pedido, que dan el presupuesto, y todo este tema está ya organizado y todo eso. Porque nosotros son personas muy hechas por esto, hablan siete idiomas, saben el tema. Preparadísima. Preparadísima. Bueno, además que te une una gran amistad con Evelyn, porque siendo francés, pues aquí en Marbella, que nos conocemos casi todo, pues te une una gran amistad con Evelyn, una gran profesional. Evelyn, una gran profesional, sabe quién puede ir ahí, quién puede hacer eso, saber organizar el trabajo. Pues enhorabuena, ¿eh? Me encanta de que personas como tú estés aquí dentro de esta asociación, hay que hacer cosas nuevas, cosas novedosas, y esto es de lo más novedoso y yo creo que va a funcionar muy bien. Sí, yo creo que tenemos esperanza que eso trabaje, porque vea que ya hay demanda y ya la cosa que se puede ir. Enhorabuena, gracias. Gracias. Hablamos con Chema Palacio, un gran chef también, y que lo vemos aquí dentro de los espacios de la Casa de Evelyn, preparando otros platos que, bueno, tienen una pinta divina. Él mismo nos va a explicar en qué consiste su plato de esta presentación de los chefs de comida a domicilio. Bueno, interesante este proyecto. Sí, sí, es muy interesante, es un buen proyecto. El plato mío es una crema ahumada y lleva encima un taco de bacalao con una vinagreta de higos, un aceite de perejil y un polvillo de aceitunas negras. Bueno, parece muy simple, pero no tan simple, porque lo hemos visto cómo lo estabas elaborando y con la delicadeza que lo estabas poniendo en el plato y la decoración, que también es muy importante. Yo creo que dentro de este proyecto prepararéis cada uno, pues tendréis una carta con muchos platos y que cada uno elija el chef que quiere y los platos que quiere. De lo que se trata es de que cada chef tenga un estilo, una cocina diferente y luego el cliente ya elija el tipo de cocina que quiere o las elaboraciones que quiere. Yo lo que veo muy interesante también es que se ve como una gran familia, todos trabajando al unísono y cada uno probando lo que sabe. Como suele decir, cada maestrillo tiene su librillo y cada chef tiene su técnica, con lo cual me parece un proyecto interesantísimo por eso, porque se ve todo como una gran familia, muy coordinada. Sí, lo que es la cocina es básico, la coordinación y el buen rollo, que al final es como se sacan los proyectos adelante. Bueno, pues espero que la familia dé sus frutos y que prospere, yo creo que sí, en Marbella, a mí más sincera, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Hablamos con el señor Fili, que era también miembro de esta asociación recién creada o dada a conocer y que nos va a hablar también de sus platos. Aquí lo vemos porque la verdad es que es increíble cómo se está desarrollando todo y esto es la experiencia de vivirlo como lo estamos haciendo nosotros, estamos disfrutando de esta experiencia. Es fenomenal, sí, es una idea de Evelyn Ramlet que me parece muy interesante, proponiendo a toda la gente que viene a pasar sus vacaciones, probar diferente tipo de cocina, entonces, por supuesto, las especialidades españolas, tenemos un pastelero fantástico y yo propongo una cocina francesa, pero con los productos fantásticos que tenemos aquí. ¿Qué has preparado? Hoy he preparado un tartar de buey al cuchillo y un secreto ibérico con espinacas y roquefort. Y es una de las cosas y me he especializado un poco más o propongo cata de vino con los fantásticos quesos que tenemos no solamente en España, pero también en Andalucía con los famosos quesos de cabra de leche cruda o catando y haciendo maridaje con los vinos tanto de Ronda, de Jerez o los vinos dulces de Málaga, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, otro granché es Carlos del Pino, que es un experto arrocero y aquí estamos viendo prueba de ello. Bueno, qué buena paella que ha preparado, que es una maravilla, pero esto está para ponerle un marco y corgarlo de bonito y el buen aspecto y el buen olor que tiene esta. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Esta asociación es única, yo no había escuchado nunca hablar de una asociación en la que sois todo un gran equipo de profesionales y que cada uno a su estilo y bueno, cada uno prepara sus cosas. Cuéntanos qué has preparado para esta ocasión. Bueno, para esta ocasión hemos preparado una paella mixta y que lleva su pollo, sus costillitas de cerdo, más después ya su langostino, almeja, una variedad tanto de pescado como de carnes. Y eso aquí en la Costa del Sol es algo muy apetecible. Y después ya tenemos una fideuac que ahora mismo está en reposo, que después veréis que es... ¡Está por un poquito, estamos un poquito, Carlos! Vamos a ojearla. ¡Madre mía, qué pinta que tiene esta fideuac! Esto es una maravilla, esto es un lujo. ¡Tápala, tápala que no se brille! Bueno, qué maravilla, Carlos. La verdad es que si algo tiene aquí en esta tierra, bueno, y en muchas otras, pero aquí, por ejemplo, somos muy dados los arroces. Es que todo el mundo, cuando un restaurante encarga los arroces, es algo tradicional. Luego ya hay otros horarios para poner unos aperitivos diferentes, pero el arroz, esto es ya, esto es una colección, ¿no? Exacto. Bueno, nuestro arroz, el arroz en toda España en sí, es nuestro plato típico más famoso, ¿no? Dentro de... ¿Qué arroz has empleado? Porque yo me maravillo la cantidad de arroces que hay con diferentes nombres. Hoy día es que tú dices, bueno, pero es que qué arroz compro, ¿no? No sé, por ejemplo, qué arroz y qué han utilizado. Bueno, este es el arroz bomba, especial para paella. Bueno, después tenemos también el seni o el bahía, que es otra variedad, que también es apropiado, pero el bomba es el que absorbe mucho el sabor. Afecta más líquido, pero absorbe mucho el sabor. Entonces, después la textura en la boca es muy agradable. Se mantiene muy firme. Bueno, la vemos que tiene muchas cosas, que tiene muchos bichitos, muchas cosas, ¿no? Porque tú sabes que algo tiene también nuestras tradiciones, también, es echarle también esos condimentos, ¿no? Que no es solamente el arroz con sabores así, sucebanios, ¿de? ¿No? Esto es auténtico. Eso es auténtico. Sí, por supuesto. La base principal es el fumé. El fumé y después dentro del fumé lo que es el refrito, es el pimiento rojo. Si es un pimiento rojo bueno, eso después ya es una delicia, después la paella. Pero bueno, todos los ingredientes son frescos, del día, y hace posible que podamos hacer una paella, pues, que después guste, ¿no? A personal. Bueno, pues, venga, esto sí que va a ser, esto es el arroz bomba, pero va a ser un bombazo, ¿eh? Cuando llamen por teléfono aquí a la asociación y digan que quiero una paella para 10. Y aquí está Carlos, que lo prepara a requete bien. Aquí estoy yo, hasta 300 personas puedo hacerlo. Sí, o sea, lo máximo que una paellera, por ejemplo, 300 personas se puede hacer. Sí, sí, digamos, lo hago en paella más pequeña, porque así el sabor se condensa mejor, el arroz se queda más suelto, y bueno, y la fidegua igual. Yo en la Universidad de Málaga, por ejemplo, todos los años la hacemos la fidegua, tanto en el restaurado como en la universidad. Y la verdad que desde el año pasado han quedado tan satisfechos que ya siempre me llaman. Bueno, pues, enhorabuena, Carlos. Ya nos falta probarla. En unos instantes estaremos degustándolo. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, ya vemos que los chefs no paran. Vamos a hablar con Evelyn Sánchez, jurado, y que ella nos va a explicar sus platos que ha preparado. Evelyn, siéntate un poquitito aquí y me explica tus platos, porque los vemos en la mesa precioso. Y bueno, el cámara que ha estado grabado, toda la elaboración, que tiene todo su mérito. Además, eso es mucho trabajo, porque yo lo había escuchado en algunas personas que lo trabajan y me decían que era trabajoso. Todos los platos, todos los chefs están muy elaborados. Y es lo que tiene también esta asociación, ¿no? Que soy experto, profesionales, y que preparáis, bueno, una exquisitese que no vea, como la que estamos viendo. ¿Qué tal, Evelyn? Tengo un hummus de garbanzos, lleva también un poco de zanahoria asada y, bueno, pues utilizo mucho la semilla. Me gusta mucho utilizar productos de aquí, de Marbella, todo lo que pueda, kilómetro cero. Los aguacates sí son de la charquía y, dentro de lo posible, tratamos de cuidar bastante por allí. Por otro lado, hay una ensalada de couscous con ahumados y también verduras frescas. Dentro de lo posible, ya te digo, trato de utilizar productos que sean lo más kilómetro cero posible, de Marbella o alrededores. Y, sobre todo, una comida muy mediterránea, basada en nuestras tradiciones y cuidando mucho la salud. Te clinas un poquito por la cocina árabe, ¿no? ¿Te gusta a ti, Lolo? Bueno, me gusta. Ahora que está tan de moda lo de la globalización, pues sí, me gusta, dentro de lo posible, coger un poquito de aquí, un poquito de allá. Y, realmente, bueno, el garbanzo es algo también muy nuestro. Y con un buen aceite de oliva, pienso que sí, que hay que coger lo mejor de cada sitio. Y la tendencia a globalizar es lo mejor que nos ha podido ocurrir, ¿no? Lejos de dedicarse exclusivamente a una cosa, coger lo mejor de cada país. Y, bueno, que Marbella es multicultural, o sea, que hay que ir uniendo y sacar lo mejor de cada sitio. Sí, sí. Enhorabuena, ahora platos preciosos, que ahora vamos a probar, ¿eh? Para dar el veredicto, pero bueno, que yo ya sé cómo trabajáis, sé que soy, vamos, de 10. Bueno, ¿qué tal? ¿Dos de Belín en la asociación? Sí, efectivamente, Belín, que es la promotora, la francesa, con Y y yo con Y latina. Yo española, muy española, pero vamos, ella es francesa, pero muy andaluza, con mucho arte. Y nos lo dice siempre, que tiene ocasión. Pues, muchas gracias y enhorabuena. Igualmente, gracias, gracias a vosotros por estar aquí. Aquí detrás también es francés. Nadie es perfecto. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Gracias! ¡Qué le rá, qué chocrecita! ¡Ahora, ahora! Para nosotros es un lujo, y un privilegio poder hablar con profesoras tan profesionales como son los grandes chefs, periodistas, escritores, programas de lo más de cocina, como ha creado Belín, que ha llegado a lo más alto y que ahora ella quería relajarse con sus proyectos. Como es este proyecto, que suena muy bien en todos los sentidos y que vamos a hablar con ella por fin, porque llevamos aquí desde las 2 y que, bueno, hasta esta hora no hemos tenido tiempo de cogerla y decirle a Belín, háblame de este nuevo proyecto tuyo, Belín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te le puedo decir que me habéis atado a las patas del sofá? Sí, dilo, dilo, porque así literalmente... No se lo creen, literalmente. Me han cogido con un lazo. Un tipo de gracia, a Belín, que me tiene que contar todo este proyecto. Pero es una fantástica idea, porque sí que yo sé que tú querías darle protagonismo también a todos los que formáis esta asociación, y he podido entrevistarlos, son todos encantadores. Los conocíamos algunos de ellos, sabemos los profesionales que son, algunos tienen sus negocios propios, y que, bueno, la creen de la creen, la selección ha sido, bueno, de lo mejor, de lo mejor. Y es que sabemos ya que tú eres también una profesional, cuéntame, ¿cómo surgió este proyecto y qué lo formas? Pues yo empecé con esta asociación en el 2011, que no es de hoy, porque quería hacer justamente algo que estructura un poquito la profesión de chef de domicilio, que está muy, muy demandada en Marbella, pero que todavía no existe como tal. Entonces yo había pensado darle como un medio marco jurídico, por lo menos cuadrar un poquito las cosas, cuáles son los servicios, los deberes, las obligaciones de un chef a domicilio, y luego ayudar a los chefs a encontrarse entre ellos, compartir los problemas, porque tú sabes que en una cocina trabajas en equipo, pero cuando estás solo en casa de un cliente, estás solo. Y a los chefs les gusta trabajar en grupo, les gusta compartir y ser apoyados con los demás. Entonces era la idea de un intercambio. Al final no lo he podido hacer porque nunca he tenido tiempo, cuando yo trabajaba el chef a domicilio, corriendo de un lado al otro, no tenía tiempo de centrarme en la asociación. Ahora me he jubilado, entre comillas. No cocino más. Y estos chefs que están empezando, o algunos con una buena carrera ya, nos hemos agrupado y les he ofrecido entrar dentro de esta asociación y gestionar un proyecto de grupo para promocionar a nivel de marketing y de todo lo que haga falta, y eventos sobre todo, y darles a conocer por su profesionalidad, como son todos diferentes, cada uno su especialidad, su peculiaridad culinaria, su edad, su nacionalidad. Pues estamos haciendo un buen grupo, vamos a tener ahora seis españoles, un argentino, dos franceses, dos rusas, un inglés. Entonces yo creo que va a ser un grupo súper interesante, porque a los clientes les da un panel para escoger lo que quieran. La verdad es que es muy diferente, porque algunos que a lo mejor no están escuchando y tal, pueden pensar, ¿no? Bueno, una empresa de catering más, no tiene nada que ver con una empresa de catering. No, no es catering, es catering. Nosotros trabajamos en casa de cliente. Cocinamos allí para una noche, una semana, un mes, tres meses, lo que nos pidan. Son servicios de mucho lujo, de muy alto nivel, claro, no es barato, pero para la gente que alquila en casas de Marbella, también de muy alto nivel. Entonces quieren un servicio exclusivo y quieren estar tranquilos en su casa. No quieren ir a restaurantes, están hartos de salir. Muchas veces son gente famosa, quieren discreción y disfrutar de su casa, pero con una buena comida. Y eso es lo único. O sea, que esto en la vía no existía. Eso, bueno, hay... Sí, a este nivel, ¿no? Sí, 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 lo hay, lo hay en Barcelona y lo hay en Madrid. En Marbella había. Lo que pasa es que yo quiero que las cosas sean claras. Aquí en Marbella hay muchos, pero la mayoría de ellos no son ni de alta a la seguridad social. Entonces eso es un criterio también que tenemos que tener en cuenta y nosotros en la asociación somos justamente para mirar un poquito a la seguridad jurídica del cliente, porque la comida es muy delicada y tú puedes envenenar a un cliente en cinco minutos. Y si no estás asegurado, si no tienes detrás una seguridad jurídica, ¿qué hace el cliente? Es que eso es muy serio, es un trabajo muy serio. Entonces creo que una asociación a este nivel permite estructurar las cosas y darle un marco un poquito más institucional a una profesión que nace o que evoluciona poco a poco, pero que tiene su interés. Más todavía en una ciudad como Marbella, incluso nosotros entregamos comida a los yate cuando se van de paseo. Hay mil y unas opciones para dar de comer a los clientes, pero en su casa, en su barco, se lo llevan helicóptero, lo que sea. El concepto de privacidad nos ha quedado muy claro y también en seguridad. Y la que es verdad, que hoy día las cosas son muy complicadas y estamos hablando de salud, de sanidad. Y vosotros, yo me conozco hace años, que siempre has ido dando clases de cocina, has escrito libros, tienes una trayectoria increíble. Yo ya he vuelto a los libros, ya me he jubilado y estoy viviendo en los montes de Alahorín y estoy escribiendo libros. Pero por eso quiero también seguir un poquito lo que hice de chef a domicilio y transmitirlo a otra gente que lo necesita, negociar para ellos con los extranjeros, porque a veces los chefs son muy buenos cocineros, pero no hablan idioma, no saben lo que valen, no saben venderse, porque no conocen su propio valor. Entonces, estas cosas yo ya las manejo muy bien y el tema de la asociación también ayuda un poquito a traspasar lo que he aprendido yo sola, haciendo mi camino y ayuda un poquito. Bueno, me gustaría saber, conocer, bueno, que tú has dirigido unas palabras públicamente y muy bien todo el concepto, porque yo he estado entrevistando a cada uno, pero sí me gustaría que tú misma lo mencionaras y también vuestra web que me consta, que has presentado también a la persona que se va a encargar de las redes sociales y conocer un poquito más cómo poner en contacto con ustedes, con esta sociedad y que, bueno, cómo se hace, cómo funciona. Bueno, hay una página web muy sencilla de recordarse, chefatomarbella.com y allí hay un formulario para contactarnos, hay mi teléfono, la gente entra en la página, mira un poquito los diferentes chefs, cada uno tiene su página, con sus platos, con sus especialidades, con todo lo que le concierne y luego pueden decir, ay, mira, me gusta el paillero, ay, me gusta la señora que hace las barbacoas, ay, me gusta el chef francés no sé qué o el pasteurero. Y ya está, me llaman, yo les organizo, digo, mira, sí, que están disponibles, no lo están, vale tanto, sí, le podemos ofrecer esto, pero también tenemos otro servicio de esto que le vendría bien, bim, 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 y nos centramos en lo que necesitan y le hacemos un presupuesto a medidas. O sea, el cliente es el que decide, al fin y al cabo, lo que quiere y el presupuesto que tiene y qué se le puede ofrecer con ello, o amordar a ese presupuesto. Yo siempre digo, ¿cuánto quiere gastar usted? Si me dicen cinco euros, digo, pues vayase al campo a comprar pizza. ¿Un bocadillito, eh? Pero sí, normalmente siempre hay una vía para llegar a un acuerdo de precios y lo que sea, porque somos así y que lo que nos gusta es que la gente sea feliz con los servicios. Bueno, aparte de tus libros, de tu trayectoria profesional, las televisiones, también te ha dado mucho éxito el Premio Limón, que ha sido... Bueno, eso sí, muchas veces. Lo tengo que relanzar un poquito, porque el Premio Limón tuvo su éxito, pero la verdad que lo tengo un poco descuidado. Pero yo ya que estoy jubilada, me voy a meter a darle caña y los comerciantes malos de Marbella le van a pasar pipa. Pero los buenos tendrán su Premio Naranja. Que eso es también para la gente que trabaja bien y hay muchos aquí, no solo hay chapuceros, hay mucha gente que trabaja muy bien. Pues ya tú eres, bueno, nuestra naranja con todos los jugos, eh, que forman esta asociación y que nos ha encantado. Así que con toda su vitamina C y con todo su ingrediente, Premio Naranja para ti, Evelyn. Gracias a ti. Gracias, Elena. Hasta pronto. Hasta pronto.